Música 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 Verás, no puedo arriesgarme más Ocupas todo lo que hay No sé dónde es mi lugar Y tengo que alejarme Soy entre tus fanáticos El que no quiere jugar No puedo dejar pasar Tu mirada porque vas Provocándome el delirio Congelándome la piel Enmudeciendo mis latidos Con tus ojos verdes y miel Y soy el que busca mi sentido El que me deja crecer Lo sublime y mi castigo Son lo que me atrapa en paz Provocándome el delirio Congelándome la piel Enmudeciendo mis latidos Con tus ojos verdes Y enmudeciendo mis latidos Y enmudeciendo mis latidos Enmudeciendo mis latidos Y enmudeciendo mis latidos Enmudeciendo mis latidos Con tus ojos verdes Bueno, buenas noches, es un placer, mi nombre es Hernando Toso, soy músico cantautor de acá de Salto. Felicitaciones a todos los participantes, la verdad que fue de verdad complicado, yo no estoy muy acostumbrado a estas cosas, pero fue complicado evaluar cuestiones que son a veces un poco subjetivas, pero en cuanto a lo técnico, eso la verdad que no había tenido gente muy, muy, muy crack, desde todo Uruguay, porque había gente por el que veo de otros lados. Quiero pedir un fuerte aplauso para Alex, para todo el equipo de este evento espectacular, fuerte, 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 por favor, están corriendo, ¿no? Para muchísimo más más. Voy a hacer un par de canciones porque la idea no era hacer un show mío, sino...